Música ¿Quieres conseguir monedas para fichar a estos jugadores? En MMACS tienes la solución Y si tienes una duda, un tutorial, tienes en la descripción Multiplica tus monedas en Utecoinbase.com Tenéis el link en la descripción Un saludo y mucha suerte Chavales, antes de que compres cualquier juego Mirad esta página porque fijaos en los precios que tiene esta página Fijaos en el plus, por ejemplo Si queréis renovar el plus Tenéis el plus a 12 euros más juegos gratis En vez de pagar 60 euros por un plus Podéis pagarlo por 12 euros Tenéis juegos que están a 20 euros Y que en realidad cuestan 70 euros Así que chicos, os recomiendo que echéis un vistazo De esa página antes de que compres cualquier juego Muy buenas chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a la serie de top 5 ¿Vale? La serie de top 5 Donde explico 5 cosas, 5 curiosidades 5... un montón de 5 cosas Y bueno, ya subí un episodio de 5 cosas Que no tienes que hacer en Ultimate Team Que bueno, se quedó en el olvido Pero bueno, lo he subido hace mucho Y bueno, quiero reanudar esta serie Con 5 jugadores que son los más usados ¿Vale? Quiero que me hagáis recomendaciones ¿Vale? Quiero que me hagáis recomendaciones En comentarios ¿Qué cosas queréis ver? 5 revulsivos 5 iconos más utilizados 5 mejores defensas Todas esas cosas por favor Decírmelo chicos Decírmelo Hay que dar un cambio ya en el canal Los sobres no son apoyados Los SBCs tampoco es que sean tan apoyados Hay que hacer algo chicos Si es esto lo que se me ocurre Así que bueno Decidme en comentarios Y ayudar a que el canal Siga manteniéndose a flote chicos Y bueno, pues antes Os voy a traer aquí un sobre Aquí de la Premier Que ya sabéis que hay un montón de cartas Muy interesantes Y bueno, pues cuestan unas 7000 monedas Estos sobres Es un sobre de 30.000 por 7000 monedas Pero claro Luego lo que te toca Pues vamos Yo me los guardo por si sale SBC de la Premier Que ojalá Y bueno, pues Vamos a abrir este pequeño sobre A ver si toca panel Antes de empezar ya con el vídeo Ojalá Así que haría muy bien La verdad, panel Ahí tenemos un panel Es un panel normal Si fuera un panel azul Sería una sacada Español Extremo derecho Pedro Bueno No es alguien que vaya a utilizar Pero bueno Lo usaremos para algún SBC de IFA asegurado Y fijaos aquí Todos estos jugadores Que me han tocado bien Estos jugadores Ahora vais a ver Lo que vamos a hacer con ellos ¿Vale? Con estos jugadores Lo que vamos a hacer Es mandarnos a la lista Porque yo como ya los tengo Pues los mando intransferibles Esta mierda me ha vuelto a tocar Fíjate Que pesado Bueno Esta mierda me ha vuelto a tocar Fíjate Que pesado Esta mierda Me ha vuelto a tocar Fíjate Que pesado Oye Pero porque me tocan Tantos repetidos Es que no entiendo Si es que mira que hay jugadores Pero bueno No pasa nada Luego estos platas Que bueno Lo podéis guardar Y esta mierda Que me ha vuelto a tocar Mira que pesado Y bueno Pues ahora Lo que os recomiendo hacer Si vais a seguir haciendo Haced pocos Porque tampoco es que renten mucho Y ahora simplemente Pues ponéis todos a la venta Y ya está O sea Pones uno a la venta Pones este otro a la venta Y bueno Pues te sacas unas moneditas Y tienes invertidos Claro Si no Pues nada Pero bueno Yo me las guardo básicamente Para seguir haciéndome más Y para El SBC de la Premier Que de hecho Ya subí un vídeo en el canal Si lo habéis visto Si os he notificado Lo habréis visto chicos Y bueno chicos Pues ahora si Vamos a ir Con lo interesante Vale Vamos a ir con lo interesante Y es Con los 5 jugadores Más utilizados De FIFA 18 Ultimate Team Os voy a decir Vale Cifras exactas Cifras reales Vale De De las dos plataformas De PS4 y Xbox One Se suman los partidos Vale Se suman O sea Hay una página En FUTBIN Que te sale Todas las estadísticas Los goles que marca Todas esas cosas Te sale Vale Y te sale también La cantidad de partidos Que se han jugado Y vas a sorprenderos Vamos a ir En el puesto número 5 Chicos Y en el puesto número 5 Tenemos a Engolo Kanté Chicos Engolo Kanté ¿Dónde está Engolo Kanté? Puse Engolo Vamos a ver Ponemos Kanté Engolo Y es el de media 87 Ya sabéis que Kanté Tiene una carta Up Que vamos a buscarla por aquí A ver si encontramos La carta upgrade de Kanté Pero ya sabéis que Kanté Tiene un media 88 Y bueno Pues el media 87 Ha bajado un montón Así que Podéis ir pillándoos un Kanté Porque la verdad Es que está muy interesante Está muy siendo muy utilizado Kanté O sea Sigue siendo utilizado Y tiene ni más ni menos Que Ojo al dato 23.800.000 partidos O sea Os pondré en la pantalla el dato Pero tiene 23 millones de partidos jugados Vale 117.000 monedas Y su estilo Estilo de química Que más se suele usar en Kanté Es el de sombra Este Bien ¿Por qué se usa tanto? Pues porque lo usan los top players Porque lo usa todo el mundo Youtubers de alta influencia Lo usan Y los demás quieren copiarlo Kanté Es muy utilizado Para competir Etcétera A mí Pues no sé Me parece bajito No sé No No me parece aquí Un MC de justo Pero para MC Sí que va bien El problema es el tiro Pero fijaos En Kanté En 88 Que no le mejoran el tiro Que lo más que debería mejorar Un Kanté Es el tiro A ver La diferencia entre Kanté De 87 y 88 Es mínima Así que no recomiendo Fichar nada ¿Vale? Bien Siguiente chicos Siguiente caso Anthony Martial ¿Vale? Anthony Martial es el segundo jugador ¿Vale? Está en el puesto número 4 Anthony Martial Y bueno Pues Anthony Martial También tiene un up De medio 83 Que la verdad es que lo han chetado bastante ¿Vale? El Anthony Martial lo han chetado bastante Pero el de medio 82 No se queda atrás Y tiene ni más ni menos Es que 29 millones de partidos jugados Su precio es de 5200 monedas Más o menos Y ahí está Más o menos No se suele usar básico Pero bueno A principios de FIFA Martial Era un jugador muy usado Se sigue usando en plantillas baratas Y la verdad es que Hay algo que tengo que llamar la atención Es que todos los jugadores son de las Premier Los más usados Todos 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 O sea Todos En el top 10 Solo hay 2 Que no son de Premier Pero los demás Es que son todo Premier Así que Martial Pues 82 de media ¿Por qué se usa? Pues obviamente porque es Martial Y ya está 4 de pierna mala 4 de filigranas Tiene buen físico Puede cabecear Y todo eso Me mete muchos goles de cabeza Es rápido ¿Qué más quieres? Es que ¿Qué más quieres? Martial está muy roto En este FIFA Y luego tenemos En el top número 3 La medalla de bronce Se la va a llevar Chicos La medalla de bronce Se la va a llevar Gabriel Jesús Chicos Gabriel Jesús Donde se han jugado 34 millones de partidos O sea Hay una diferencia Hay una diferencia Entre Gabriel Jesús y Martial Es que Gabriel Jesús Es el delantero Que más se ha utilizado En este FIFA O sea Es el delantero más usado Podría decirse Sí, sí, sí Es el más usado Tiene una carta también Que no creo que vaya a igualar Esos 23 millones de partidos Digo 34 millones de partidos Porque estamos ya Cerca de final de FIFA La gente lo está dejando No sé Muchas cosas Que de hecho Voy a comentar también En un nuevo vídeo Este tema Y bueno Pues Gabriel Jesús ¿Por qué se usa tanto? 4 filigranas 4 piernas Tenía 5 el año pasado Un buen regate 87 regate 87 ritmo La verdad Que corre bien Tiene un buen tiro Y joder Está bien Y ahora que está tan barato Pues más gente lo está usando ¿Vale? El segundo jugador Es un central Y es el jugador Bailey Eric Bailey 8600 monedas Cuesta ahora mismo ¿Por qué lo usan? Pues básicamente Porque es el mejor central Normal calidad de precio Del juego Se compara Hasta con Blanco Con jugadores Así muy caros Como Ferdinand Etcétera Se compara con esos jugadores Eric Bailey 78 de ritmo 84 de defensa 84 de físico Es un Pero es un muro Este Bailey Es un muro Es que es increíble Este Bailey Fijados Las estadísticas Que tiene Es rápido Que es lo que importa Tiene defensa Y tiene físico O sea Y por 8600 monedas Es que la gente Lo usa para competir Es barato Y encima es bueno ¿Vale? Es bueno Luego tenemos En el top Número Ah por cierto 35 millones de partidos Por si acaso Luego tenemos En el top Número 1 ¿Quién creéis que es chicos? ¿Quién creéis que está En el top Número 1 chicos? ¿Quién creéis que es? Pues si Bacayoko chicos Este Bacayoko Es una locura Es que se usa Muchísimo Bacayoko Se usa Muchísimo Bacayoko Está en todas las plantillas La gente Que no tiene monedas Para Kanté Que fijaos Que un montón de gente Usó a Kanté 23 millones de partidos Pues esa gente Que no puede Permitirse a Kanté Pues usa Bacayoko Que tiene 36 millones De partidos ¿Qué puedo decir a Bacayoko? Pues que es lo mismo Que Kanté Solo que más alto ¿Vale? Que es lo bueno Que le supera Que es más alto Solo que no corre Tanto como Kanté Tiene peor tiro Aunque el tiro de Kanté Y Bacayoko Pues podría ser lo mismo Porque no saben tirar Aunque luego me tengo lazos Así mágicamente Y defensa y físico Muy bien O sea que Bacayoko Es como Kanté Pero más alto Ya está Es que no hay otra Bacayoko Está chetadísimo En serio Este FIFA Está rotísimo Y vale solo 1300 monedas Te ahorras 100.000 monedas Entre esos dos Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Este top Podré hacer más cosas así Decidme en comentarios Por favor Que cosas se os ocurren Quiero que reciban apoyo Porque realmente Si no reciben apoyo Pues no las voy a subir Pero quiero subir algo Que reciba apoyo De una vez Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo No olvides darle like No olvides suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chicos Adiós Vengo con Nico Haciendo un rap mítico Y no típico Tus problemas con estos vídeos Yo te los mitigo Cuando el juego pongo Y el mando recojo Nico lo revienta Con el FIFA 18 Abre sobre sí Pero de forma alucinante Corre la maratón Porque le salen caminantes Yo soy un amante De lo que te toca Pero si no mola No es tu culpa A veces nos trunca El factor consola Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete o te morderá El gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete o te morderá El gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer